Saludos amables amigos, estamos nuevamente por Universal TV Digital en el programa Economía y Desarrollo. Les habla César Sánchez Martínez y en esta oportunidad tengo el gusto y el placer de conversar con un economista de talla como es José Castillo Núñez quien es un conocedor y analista de la realidad peruana y también de América Latina. José, bienvenido del programa. Gracias César por la invitación, gracias a Universal TV Digital, un saludo a todos los que se conectan a Universal TV Digital y atento a tus preguntas César para cualquier inquietud. Adelante. Bien, le recordamos a nuestra teleaudiencia que estamos en quince países y estamos con más de un millón y medio de seguidores y como como siempre desde nuestra señal emitida en la sede principal en Bruselas, México. José, la economía peruana está en este momento como quien dice el piloto automático. Básicamente por la iniciativa del sector privado y ya se está hablando que este año, este año dos mil veintidós, el Perú no va a crecer nada. ¿Eso qué significa en términos de producción, de generación de empleo, de desarrollo económico? Según tu experiencia. Activa tu micrófono, José, para que se te pueda escuchar. Sí, gracias. A pesar de los factores exógenos que tenemos que están afectando actualmente a la economía peruana, de todas maneras, hay un auspicio del dos punto cinco de de crecimiento, ¿No? Del PBI para este año, Dios quiera que podamos crecer un poco más, al tres, tres punto cinco, pero aún así este crecimiento no es muy auspicioso, ¿No? Porque como sabemos quienes manejan los términos macroeconómicos para poder disminuir en un punto porcentual el desempleo en una nación, hay que crecer aproximadamente entre cuatro y cinco por ciento, ¿No? Del PBI. Así que en ese sentido es que estamos años sucesivos, ya estamos en un crecimiento un poco bajo, podríamos decir, ¿No? Que no eh no alienta, como digo, el desarrollo ni y ni el empleo. Eso supone, José, si este año, según algunas versiones periodísticas, y también algunas versiones del mismo Ministerio de Economía y Finanzas, el EMEF, este año la inversión privada estará en cero. ¿Eso qué significa? Que simplemente tenemos que esperar que el gobierno invierta en algo para impulsar la economía y el PBI se muevan algo más de dos de dos punto cinco por ciento. Efectivamente, cuando hay esta recesión, ¿No? Eh incontrolable por cuestiones exógenas, como por ejemplo, el conflicto de Ucrania, la subida de los combustibles, ¿No? Son factores que no podemos controlar, entonces recurrimos ahora sí a lo que es eh el gasto público, ¿No? Para poder eh eh paliar un poco, ¿No? El el tema de la inversión, ¿No? Y poder sacar adelante, ¿No? El el economía del país, ¿No? Eso es lo que nosotros lo llamamos eh recurrir a los a a los instrumentos eh keynesianos, ¿No? Que se ha dejado de lado, pero que siempre cuando hay crisis recurrimos siempre al gasto público para poder eh solucionar estos problemas, que ya sabemos por dónde viene, ¿No? El tema de la globalización, el tema de la improductividad, y más son las importaciones que las exportaciones, entonces ese es el motivo por lo cual a nosotros como peruanos nos toca bastante la inflación a diferencia de eh Bolivia, que Bolivia eh está pasando eh por alto esta esta crisis, podríamos decir, mundial, ¿No? Que más que nada afecta a los países pues subdesarrollados, ¿No? Pero que a Bolivia la está capeando muy bien porque su economía está estable. Has mencionado una palabra clave, inflación. El Perú está creciendo, se está elevando el número de inflacionario, pero no es el único caso, eso lo están sufriendo casi todos los países de América Latina, por lo tanto, en ese concierto de incremento de la inflación a nivel regional, ¿Cómo crees que el Perú podría hacer para, en cierto modo, paliar un poco estos niveles de alto costo de vida? Mira, eh, lo único que tienen que hacer los países para poder eh paliar esta inflación de elementos exógenos externos, lo único que queda es producción, lo único que queda es producir primeramente, ¿No? Lo que hacen los países con dos dedos de frente y con poca corrupción, lo primero que hacen es impulsar sus elementos que tienen a la mano, los medios de producción que tienen a la mano, nosotros tenemos por ejemplo la agricultura, la agricultura de una otra manera, está catalogada por el por el comercio internacional como una de las mejores en calidad, ¿No? Porque son productos orgánicos y altamente nutritivos, pero desgraciadamente como la agricultura en el Perú está olvidada, ¿No? Ha sido desplazada, ¿No? Más bien por productos alimenticios de importación, ¿No? Y el control de algunos eh productos de primera necesidad, ¿No? Eso nos conlleva a que haya un desequilibrio, ¿No? Y un desabastecimiento, ¿No? Entonces, si tú te das cuenta, eh, César, nosotros producimos la suficiente azúcar como para poder abastecer, pero desgraciadamente los dueños del azúcar lo acaparan y lo especulan al extremo de que siendo grandes productores de azúcar, nosotros teniendo grandes extensiones de de azúcar, ¿No? Están en manos de latifundistas que simplemente se les da la gana de especularlos, ¿No? Acaparar, especular, porque son, ellos son dueños del azúcar, y poner el precio que se les da la gana, y que el mercado lo soporta, porque como el azúcar y el papel higiénico se tiene que consumir sí o sí, así que son productos que solamente los regula el mercado, y en los mercados, como tú lo sabes, son oligopólicos, entonces hacen lo que la gana se les da con el precio. Y en eso estamos coincidiendo, César, discúlpame, con con varios economistas, hoy día escuché un economista en 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 y estaba y estamos coincidiendo, o sea, la especulación de los monopolios y el efecto de las de los factores externos. ¿Y habría alguna forma de controlar estos oligopolios para favorecer a la canasta familiar, favorecer a los más pobres? Efectivamente, la 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 especulación y el acaparamiento siempre ha sido controlado en nuestro código penal, pero a partir de mil novecientos noventa con la venida del neoliberalismo, pues se dejó de aplicar la norma, la norma no ha sido derrogada, están ahí las normas, pero se sobrepone a un supuesto eh eh libre mercado, entre comillas, aunque la la constitución no habla de libre mercado, habla de mercados libres, no de libre mercado, pero sin embargo, las leyes se han hecho en base al libre mercado, y el libre mercado lo manejan los protagonistas, los a los actores del mercado, y cuando los actores del mercado son pocos, se constituyen en monopolios, oligopolios, que son los que manejan el mercado, porque no hay más actores, y porque el estado no está regulando los mercados, regular no quiere decir poner precios, porque muchos piensan de que regular es poner los precios que se nos da la gana de parte del estado, no, eso no es regular, regular los mercados puede ser, por ejemplo, eh impulsar la entrada de nuevos actores al mercado, darle las posibilidades que puedan entrar nuevos actores, impulsar que la empresa social pueda también entrar a tallar con producción a gran escala, a por ejemplo, el café, si crees que el café se mueve el precio del café, el precio del café no se mueve, el precio del café sigue siguiendo el la bolsita de ochenta gramos sigue estando a dos ochenta o tres soles, no se mueve para nada, una taza de café en el extranjero, bueno, cuesta dos, tres veces más de lo que cuesta acá, pero sin embargo, te digo una cosa, la entrada de de los cafetaleros que han tenido la facilidad de capitalizar su producción y darle valor agregado y empezar a vender su café empaquetado, embolsado, ha permitido que el café cafetal se mantenga en dos soles ochenta y tres soles y no le afecta ni Ucrania, no le afecta ni el petróleo, no le afecta ni el transporte, ni nada, se sigue manteniendo, yo digo porque yo consumo el café y estoy siempre viendo, siguiendo el precio, ¿no? Y para que veas que hay productos que cuando hay competencia no lo mueven. Ya que has mencionado el tema del café, ¿qué podemos hacer para impulsar la asociatividad? Tú sabes que, por ejemplo, el café colombiano que llega, el famoso Juan Valdés, no es que las marcas sean Juan Valdés, sino que todas las cooperativas y productoras de café de Colombia se han unido bajo un paraguas, Juan Valdés, y exportan de distintos lugares de Colombia su su café, Juan Valdés, asociado, de tal manera que no solamente ganan nuevos mercados, sino fortalecen su marca y le dan identidad al café colombiano. Algo parecido podríamos hacer nosotros. ¿Por qué no nos unimos, mi querido José? Claro, lo que pasa está en que esta, este este estado, porque no solamente es el gobierno, este estado está influenciado por una política neoliberal, que la OCDE, en cierto modo, condena, porque la OCDE pone como condición para poder entrar a los países en desarrollo, ¿no? Para poder entrar a la OCDE, pone como condición la gobernanza, y la gobernanza, ¿qué implica? La inclusión de la sociedad en los medios de producción, la inclusión de la sociedad en la gobernanza, en el gobierno, en políticas del gobierno, la inclusión de la sociedad civil, pero te pregunto, César, ¿existe la sociedad civil actualmente en el Perú? Ya no existe. De nombre, de nombre solamente. Ya no existe, hasta las leyes están, pero hay una, que te podría explicar, una cultura de individualismo, hay una cultura de desarticulación de la sociedad, que ahora ya no hay sociedad civil, aunque la ley está, pues, el presupuesto participativo, está el desarrollo concertado, de donde concierta la sociedad civil, pero la sociedad civil ya no existe, a pesar que está en la ley, ¿ya? Entonces, eso impide, ¿no? Que la agricultura se pueda asociar en empresas sociales, porque no hay esa política de incentivo a la empresa social, como en otros países como Colombia, que sí está insertado en la OCDE. ¿Por qué? Porque su organización, su base social es fuerte, y su organización de las empresas sociales participan de los medios de producción activamente, tanto en los mercados como en la producción misma. Entonces, es por eso es que ellos tienen su departamento de economía solidaria, se llama, como política de Estado. ¿Qué significa eso? Que tienen muchísima importancia el desarrollo de la economía social. Eso no lo tenemos nosotros. Tú sabes, José, que el Perú es fuerte, precisamente, en excelentes productos y materias primas. Llámese la uva de mesa, llámese los berros, llámese los algunos cítricos, el propio café y otros productos en las cuales el Perú es rico y es uno de los líderes aún a nivel de nutrividad, a nivel de alimentos potenciales, en vitaminas y en energía. ¿Por qué no nos asociamos y por qué no podemos impactar los mercados foráneos, precisamente teniendo esta fortaleza? Mira, César, gracias por la pregunta. Cuando en mil novecientos ochenta y siete, más o menos, se empezó a darle impulso a lo que yo le llamo la reforma cafetalera, estábamos igual que ahora, desorganizados, cada uno por su lado, y el y el oro verde, ¿No? Eh era un producto de una economía paupérrima, de una economía de pobres. Entonces, cuando en mil novecientos noventa y siete se empieza a hacer la reforma cafetalera del café, se comienza a de parte del Estado, se comienza a tecnificar el café, con pilotos, para que la gente vea que es funcionable, para que puedan quintuplicar su producción por hectárea. Entonces, el Estado trajo la semilla de Costa Rica y de otros sitios, ejemplo de ellos, el producto, por ejemplo, caturra, que produce cinco veces eh la producción tradicional por hectárea. Entonces, tradicionalmente, obviamente, pues la 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 producción era paupérrima, pues no, no, no se podía eh darle rentabilidad al café, pero el Estado comenzó a ayudarlos a traer, que no es una gran inversión, traer semillas no es cosa del otro mundo, y no es una gran inversión para decir, pero cuando la gente vio que era necesario, entró el banco agrario a prestarle pequeñas cantidades para cambiar su 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 sembrío, cortar su 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 café tradicional, y sembrar el café tecnificado, ¿No? Entonces, el Estado les enseñó a través de los técnicos de línea, cómo hacer sus almacios, y cómo trasplantarlos, ¿No? Cosas tan simples y tan básicas, que eso todos los mismos agricultores lo saben, pero lo importante es que se les enseñó cómo secar el café, cómo almacenarlos, que eso, y ahí entran las las técnicas de los ISOs y de los estándares internacionales, para que puedan ser aceptado, ser aceptados en el mercado internacional, que tampoco no son una matemática, pues difícil, como decía mi 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 padre, ¿No? Entonces, se hizo la gran revolución del café, esos cafetaleros comenzaron a producir cinco veces por hectárea, y comenzaron a vender su café al extranjero, todo con ayuda del Estado, se constituyó una central de café de Perú acá, donde está, donde participaba, el Estado participaba la un la empresa privada, participaba los representantes de de los de los cafetaleros, y a través de esa empresa es que exportaban el café. Entonces, eso cambió la realidad socioeconómica, porque los constituyeron en cooperativas, y el cooperativismo, mi querido César, es un principio, o es una forma de organización empresarial, que no es ni comunista, ni socialista, ni tampoco es de derecha, ni neoliberal, el cooperativismo, es parte de la doctrina social de la iglesia, la doctrina social de la iglesia, es la que empezó a impulsar en Europa el cooperativismo, porque el cooperativismo no es socialismo, Ricardo, perdón, César, no es socialismo, porque no, lo que se produce no es del Estado, lo que se produce en una cooperativa, es de uno, es una empresa propia, es parte de una empresa, de una empresa propia, por lo tanto, es una empresa que beneficia al dueño, ¿no? Porque lo que se produce no es del Estado, para que sea comunista o socialista, sino es de uno. Entonces, es una forma de cómo poder incluir a las grandes mayorías en los medios de producción. Eso no le conviene al neoliberalismo, eso no le conviene tampoco al comunismo, por eso es que ahora la nueva, la segunda reforma agraria no le interesa ni a la izquierda, ni a la derecha. Ahí está la ley, ahí está la ley, a nadie le interesa. ¿Acaso es complicado impulsarla? No. Impulsarla sería romper con los mercados, romper con los monopolios. Entonces, eso por eso no les interesa ni a la izquierda, ni a la derecha. Así es. Y cambiando bruscamente de tema, tenemos otra fortaleza en el Perú, que es el turismo. Y ahí, si bien esto ha sido afectado por la pandemia y otros factores foráneos, pero también como que recién se está reactivando el sector. ¿Cuáles serían las perspectivas según tu experiencia, mi querido José? Mira, el turismo siempre ha dado grandes reeditos al Perú. Desgraciadamente, a partir de mil novecientos noventa se empezó a dejar de lado. Mira, hasta el hasta mil novecientos noventa y cinco, noventa y ocho, tal vez, que se da, que hubo un rompimiento del del hubo un quiebre en en las agencias de viajes de poder impulsar, porque mira, las agencias de viajes tenían un rol importantísimo en lo que es el turismo y lo que es y lo que es la venta de pasajes turísticos y la organización de los paquetes turísticos, porque de una u otra manera, las agencias de viajes, mi estimado César, eran los que promocionaban y los que educaban al cliente en los paquetes turísticos. Eran los expertos en poder armar un paquete turístico y ofrecerlo, pero si de la noche a la mañana los desapareces a toititos, diciendo de que ya no se va a vender los pasajes por por operadores de 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 pasajes aéreos, si no se va a vender todo por internet. Ahí fue donde decayó el turismo tremendamente, porque ya no había quien quien lo impulse por un lado, por otro lado, ese por efecto de la globalización entre comillas, porque quienes son los que impulsan el turismo, el turismo lo impulsan los promotores del turismo y los promotores del turismo están masivamente en las agencias de viajes y turismo, pero si desaparecen las agencias de viajes y turismo, no? O sea, y el incentivo de los operadores de de los pasajes aéreos y de los paquetes turísticos, justamente parte de ellos son los las mismas líneas aéreas, no? Y y los mismos las mismas líneas aéreas que hacen también eh 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 turismo interno también eh impulsan el turismo interno, no? Porque son los los medios de comunicación, porque eh un viaje a Iquitos para poder hacer turismo a Iquitos, un hacer un un turismo interno que necesita pues un vuelo en 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 un avión para poder llegar inmediatamente, no? Tanto a Tarapoto también, a Rioja también, no? Esos aeropuertos que que siempre el turista llega por avión, no llega por entonces, ¿qué pasa cuando el las líneas aéreas dicen? No, ya no lo necesitamos a ustedes porque esas comisiones del diez, quince, veinte, veinticinco por ciento que se ganaba en ese tiempo eh va a ser para nosotros y ustedes ya no lo necesitamos porque todo se va a vender por internet. Entonces, ¿quién es que impulsa? ¿Quién va a impulsar? ¿Quiénes van a educar a la gente, al cliente en turismo? ¿Quién los va a educar? ¿No? Más que el operador de turismo que es el que conoce los paquetes, el paquete adecuado, lo que va a visitar los beneficios de ese paquete turístico que le ofrece el país. Pero eh si no es política de estado porque todo lo maneja los monopolios. Entonces, los monopolios no les interesa el desarrollo del del turismo y no es política de estado tampoco, desgraciadamente. Bien, en el siguiente tema vamos a hablar acerca de la del turismo cultural, pero aquí vamos a hacer una pausa para poder este escuchar algunos consejos y luego volvemos mi querido José hablando del turismo cultural. Regresamos. Perfecto, perfecto.